De pequeño, los médicos le decían que no podría beber ni comer porque se ahogaría al intentarlo. Es Alec Roca, tiene parálisis cerebral, un 76% de discapacidad física y disfagia, y esto le hace muy difícil poder tragar, especialmente en carreras como en la Titan Desert, donde tiene que hacer esfuerzos muy muy heavy para poder comer, beber y no deshidratarse en carreras tan duras. Así lo hicimos este fin de semana en el medio Maratón de Londres. Ahora toca gel de mango sin cafeína y lo que hacemos con Alec es coger el gel y lo ponemos dentro una botellita de agua y al ser tan líquido es ideal para Alec, que es muy importante para Alec la textura de este gel al ser líquido porque él no tiene control de la glotis, le cuesta muchísimo deglutir y en este caso tolera muy bien coger una botellita de agua para beber poco a poco. Esa es la forma que tiene Alec de beber, poquito a poquito, tirando un do agüita poco a poco y tenemos dentro gel de Mango Life Pro. Chavales, se viene pedazo de daily del medio Maratón que hicimos en Londres con Alec Roca, ahora lo veis a continuación. Por cierto, like si queréis que como todo esto es una preparación para llegar al Maratón Olímpico de París y correrlo también con Alec Roca, like si queréis, documental, gira, libro y la madre que parió al diablo. Y por cierto, recordad que en la tienda de Actitud estamos hasta el 80% de descuento de liquidación. Camisetas de las buenas, a los buenos pedazos de mallones de bici, todos los libros del jabalinche, pósters de correr, no es de cobardes sino de putos amos. Y hasta el día 31 de marzo todo lo que pidáis en la shop viene con unos calcetines de regalo. Chavales, actitudordai.com o link aquí abajo. Bueno chavales, aquí tenéis a este pedazo de equipazo, Josep Malo, camarógrafo, Liebre Suegra, como dice el nombre, Liebre Suegra, Albert, entrenador, Maricarma, la pareja y el 50% de Alex y Alex que no sabemos muy bien. Alex, tú, tú si yo te preguntara qué te dedicas, me dirían no, no sé muy bien. Tú, 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 oye, 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 les has contado ya que eres modelo ahora. ¿Eh? Hostia, guapo, con estos ojitos, eh, con esta carita. ¡Eh, jejeje! ¡Eh, va! ¡Vamos para allá! Y alto, sí, sí, alto, alto, alto. Y con un buen culo, ah, como yo, lo del culito como yo. Espérate que tiene una promesa, eh. Sí, hoy, corriendo, terminamos la media, ¿vale? Y el Barça, pero ¿cómo? Y el Barça, y el Barça la mete y gana la Champions. Aquí, en Londres, tú y yo nos venimos al Támesis a nadar, ¿vale? En pelotas. Equipo, ¿estáis listos para correr o no? Vamos, venga, a por todas. Tú, ¿me tienes que contar la valentía esta que llevas encima de dónde ha salido, eh? ¿La qué? La valentía, cuídense la manga corta. La influencia, la influencia. ¡Ostras, Nano, se te van a poner los pezones como escarpias, eh! Es sugerido que cuando terminemos, hay un laguito y hagamos como el Gaspar hace años. Sí, no, mira, un Ultraman podemos hacer si quieres. La parte de nadar la haces tú. Venga, vamos, polla. El año que viene, yo quiero hacer todas las carreras en Miami. Voy a tener que entrenar más, tío, porque me llevas con el puto gancho, eh. ¡Venga, Nano! Un poquito más de agua para Alex. ¡Grande, Alex, grande! ¡Volver, mover! ¡Grande, cabeza, cabeza, cabeza! Porque odio el frío. Mejor temperatura en Miami, eh. Sí, sí. Diez minutos para empezar. Y aquí va Albert ayudando a Alex a estirar un poquito. Y aquí, algún día os lo explicaremos. Este es el pedazo de amuleto de Alex. La rodillera que a día de hoy ya no le hace falta, pero que ya la lleva prácticamente como amuleto, porque la ha llevado siempre y en las carreras, no en las importantes, sino en todas, la lleva. Tú, 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 chavales, mira qué pedazo de estadio, loco. Aquí termina el medio maratón. Uy, tal. Estadio del West Ham. ¡A verá! Estadio del West Ham. LIEBRE SUEGRA ¿Y tú quién eres? Pues yo soy la suelda de Alex y yo me encargo de llevar los timings y los tiempos para no ir ni mucho más rápido ni mucho más lento y así configurar el tiempo que queremos hacer para el próximo reto que será la Maratón de París. Madre mía, o sea, mucha responsabilidad en tu mochila, ¿no? Sí, sí, ahí estamos, pero bueno. Eso es un trata de ser responsable y tener mucha cabeza para no pasarnos ni de muy rápido ni de muy lento. Ya lleváis muchas entrevistas, muchas carreras, muchos viajes, muchos retos. ¿Cuál es la cosa más rara que os hayan preguntado hasta ahora? A ver, la más rara o la más atrevida incluso es que muchas veces se cuestionan si la veis puede o no. Tienen relaciones sexuales, es decir, afecta el amor y bueno, no sé si tengo que responder yo, ¿no? Alex, Alex siempre cuenta, pero muchas veces cuando ven a una persona que comparáis al celular piensan ya no podrá tener relaciones y en este caso yo puedo asegurar que Alex sí, así que... O sea, que esta cara de felicidad, ya sé por qué es, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, la verdad es que hoy he dormido con mi madre. ¡Ah, ah, ah! Bueno, bueno, bueno. ¡Y Alex con Albert! ¡Hostia, corta, corta, corta! Que van por ahí y de momento les veo con muy buen ritmo, así que creo que esta noche han descansado. Albert es el entrenador de Alex. Tú, Alex ya lleva muchos medios, maratones, con lo cual más o menos está por la mano. Sí. Pero ¿qué cosas hay que vigilar o tener especialmente en cuenta hoy en Londres? Sí, a ver, en Londres primero es un poco la aclimatación, ¿de acuerdo? Porque más allá del frío son unas rachitas de viento. Una de las cosas es que esta maratón tiene un circuito muy en laberinto, con calles estrechas. Y bueno, aquí hay que vigilar un poquito la aglomeración. Ahora toca gel de mango sin cafeína. Y lo que hacemos con Alex es coger el gel y lo ponemos dentro una botellita de agua. Y al ser tan líquido es ideal para Alex. Y lo que hacemos es que lo mezclamos un poquito para que a Alex le vaya mejor y para que él pueda beberlo. Es muy importante para Alex la textura de este gel al ser líquido porque él no tiene control de la glotis, le cuesta muchísimo de glutir, tiene disfagia. Y en este caso tolera muy bien coger una botellita pequeña de agua para beber poco a poco. Intentaremos hacerlo caminando, pero si no podemos pararemos. Esa es la forma que tiene Alex de beber. Poquito a poquito, tiran un do agüita poco a poco y tenemos dentro gel de mango la extra. No te mueve, me go, can't do nothing for ya. Dead to me, R.I.P. buried. Angry mom coming for you, pitchforks ready. Dead to me, with no Hail Mary's. 이미 뜯겨버림 up, no casket necessary. Muridiri 몰려온다, 사자해라, mire. Murup 꿇고 고개 숙여, 환상해라, pity. Cozumale, 말려버려, 왜곡된 사실이. Co삐 풀린 말이 되면 너는 내게 시신. ¿Cómo 해요? 다 걸려버려네요. 요즘이 어떤 시대인데 그런 짓을 해요. 맥나니처럼 맥나갈 때 언제고 que세요. 이제 와 후에 헤보 도달할 때가 넘네요. very so deep, in your ex-create. 누구 택, 태, 단 네가 한지. I've been mute, mute. I've been discreet. I'm gonna start, I'm data, I'm not in these streets. Epa, parada técnica para sacar cortavientos. Joder, valiente el tío. Trabajo en equipo. Nosotros, el equipo de Alex, porque al fin y al cabo es el capo, es esencial que vaya con gente al lado, que somos nosotros, porque en este caso, Alex se tiene que concentrar en correr, que él ya me dice siempre. Ya tengo suficiente con darle caña a mis piernas y a mi pie. Después la libre suegra, que es su suegra, mi madre. Ella lleva siempre los timings y controla muchísimo, y evalúa, analiza. Pero, al ver en este caso, en esta mochila nos lleva, pues si se tiene que guardar el cortaviento. Ahora, Alex también, la nutrición y la hidratación. Y en mi caso, yo soy aquello que soy algo pero nada. Y controlo un poco que... No, no, algo pero todo, pero todo. No, que la no, que la nutrición se lleve a cabo, la hidratación, un poco, Alex, tío, baja el ritmo que te está flipando. Y también, sobre todo, en maratón. En el maratón de París va a ser muy especial tenerlo todo muy claro. Y voy haciendo algún video y al lado tenemos este tío que cuando Alex no lo conocía casi nadie, nos ayudó. Estuvo con nosotros, nos dio visibilidad. El pavo te hace directos. Graba, cita, escribe, piensa. Está aquí con dos cojones grabando a tope para que todos vosotros que estáis aquí delante podáis disfrutar de algo. La suerte que tenemos de tener a gente que nos quiera, que esté con nosotros porque siente amor por nosotros y porque cree en que Alex corriendo, como está haciéndolo ahora, puede cambiar el mundo. Porque esto que está haciendo, que no estés pies, no vas a andar nunca. No vas a poder vivir, ni a conducir, ni a tener amigos, ni pareja, ni nada. ¿Cómo que no? Pues esto es todo lo que me decían tú. Mirando, corriendo por el mundo. Sí, señora. Demostrando que 10 o 10 años, cuando alguien con discapacidad quiera correr, diga, lo voy a intentar. Soñar, pero no solo correr, soñar, vivir y creer en uno mismo. Hostia, no hay. Eh, Maricarma, se acabó, tú. Es que al final, claro, hasta las lágrimas son del frío, no de la emoción. Y a ver, es que no llegaré yo hoy. Hoy no llego. Venga, somis, somis. Grande, grande. Son grandes. Bueno, ya veis que cuando hablan de equipo no es ni el postuneo, ni es, ¡ay, qué bien lo de correr en equipo! Sino que Albert, Alex, Maricarma, la liebre suegra, son realmente un equipo. Y si no lo hicieran así, ¿quizá lo conseguirían? Puede que sí. Quizá llegarían más rápido. Puede que sí. Pero no llegarían tan lejos. Hay esa frase con la que creo que muchos estamos de acuerdo. Si quieres ir rápido, de solo. Pero si quieres llegar lejos, rotéate de un buen equipo. ¡Suscríbete de todo el equipo! ¡Suscríbete de todo el equipo! Kilómetro 15, 6 kilómetros para llegar a la meta. Aquí detrás tenemos a todo el equipo. Ya os conté más o menos que para este medio maratón me venía con un gel, en este caso sin cafeína, para la última cuarta parte de la carrera. Así que le damos un poquito al hidrogel. Metemos para adentro y estos últimos 6 kilómetros un poquito más de energía extra. Vamos para allá. Ahora lo que hay que hacer es pensar que estamos aquí y no pensar en lo que queda. Eso mata la cabeza. Si quedan 2 kilómetros, vale. Vale, porque eso te da un empuje a la fuerza. Pero ahora mismo hay que estar ahora aquí, desde aquí en el presente, seguro ir paso a paso. ¿De acuerdo? Si no nos vamos a morir. Aquí seguimos y ahora Alex está un poco más jodido de cabeza. Ya son muchos kilómetros, ya son muchos medios maratones. y me ha dicho, hostia, grábalo esto, porque es importante que la gente al final se piensa, hostia, Alex Roca, medio maratón los hace fácil. Coño, maratones los hace fácil. Hostia, lo que se proponga los hace fácil. Bueno, pues esto es... porque es importante también que veáis que incluso las personas que tomamos como referencia de superación, de motivación, de que son unas bestias, también tienen que pelear, también tienen sus fantasmas y también tienen que, como dice Alex ahora, ¿no? Cabeza, cabeza, cabeza y venga, un metro más, un metro más, un metro más y al final, ser muy fuerte no significa el no tener tentaciones de rendirse o no significa no pasar malos momentos, sino que significa que cuando los tienes, hostia, darle, apretar y seguir, y seguir, y seguir, así que Alex, que sepas que hoy, bueno, ya lo sabes tú que esto me lo has contado más veces tú a mí que yo a ti, el entreno de hoy, la carrera de hoy, el medio maratón de hoy es medio camino hacia el maratón de París. Venga, Alex, vamos, vamos, vamos. Camina. Mamá, aísbal caminar hoy. Vale, venga, listo. Que esto hace su vida gorda, kilómetro 19, medio maratón de Londres, y hoy incluso todos aquellos que pensáis que hay cosas fáciles y que salen fáciles y que hostia que venga que sale a la primera, pues hoy día de pelearlo y pelearlo y darle patas, cabeza, ánimos y motivación. Vale, vamos, 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 venga, vamos, vamos, grande, grande, grande. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Míralo, míralo, míralo. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Venga, ve que ya estamos ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 venga, 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 vamos, vamos. Venga, 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 ¡Vamos! ¡Grande, grande, grande! ¡Grande! ¡Grande! Ha sido un día bueno. La verdad que en el kilómetro 4 ya he visto que mi cabeza no podía y que sería duro. ¿Por qué razón? Porque yo pensaba que el recorrido sería un poco más extenso. Elegimos esta carrera porque está en la zona olímpica, pero sí que es cierto que el recorrido ha sido un poco complicado, muy repetido. Tú te pensabas que verías el Big Bang y has visto el Big Polígono. Exacto, pero gracias al equipo hemos superado todo. Ha sido igual que dos entrenos fuertes y heavys y eso va genial mentalmente para revertir la situación y gracias al equipo conseguirlo. Si hoy llueve... ¿Estamos muertos? Si hoy llueve corre tu padre, ¿no? Hostia. Yo no sé si hubiera acabado. En la cama. Él en la cama y yo en la bañera. ¡Vamos pues ya! Venga, la tercera, pa' adentro. ¡Vamos pues ya! Gracias.